En el barrio Usina, podemos observar como el personal policial toma posición en distintos sectores, rodeando la vivienda, están ingresando en este momento dentro de la misma. Estamos hablando de prácticamente más de una docena de efectivos, entre oficiales y personal directivo está a cargo del operativo, el propio subcomisario Walter Lucero, mucho personal en este lugar. El comisario se encuentra en este momento en la oficina central, en la comisaría, está siguiendo todo lo que ocurre aquí, directamente desde la oficina central. En este momento van a proceder a ingresar a la vivienda, vamos a ver si podemos acercarnos. Está trabajando, como decíamos, el personal policial, estamos en vivo y en directo. Es una vivienda aquí en la, que está en la toma del barrio San José, la toma nueva del barrio San José. Nos apartamos un poquitito, sigue trabajando el personal policial. Está toda la vivienda rodeada. Ahí están, están ingresando, están ingresando dentro del domicilio, ¿sí? No se encuentra nadie, siguen trabajando, aparentemente no se encuentra la persona que estarían buscando. Decimos, esta persona estaría ligada al robo calificado ocurrido el miércoles pasado, y pasadas las 20 horas allí en un comercio del barrio, del barrio Usina. ¿Podemos ingresar? Vamos a ver si podemos ingresar. Estamos, estamos tratando de ingresarnos nosotros también. Dentro del domicilio. Sí, sí, vamos aquí y volvemos. Para que proceda a efectuar el allanamiento del domicilio de Enrique Riffos, situada en la toma denominada Hijos de San José, de esa localidad. Vivienda de material con techo de un agua que posee el frente al Cielo Cardinal Este, donde se ubica el domicilio de la familia Angulo, en donde recibiría la persona de Juan Carlos Palma, además datos obrantes de esa unidad, ellos al efecto de producir la detención de este último nombrado, o sea, Juan Carlos Palma, y el secuestro de armas de fuego y elementos que pudieran tener vinculación con el hecho comunicado mediante el preventivo más arriba de referenciado. Se le hace saber que la presente medida podrá realizarse exclusivamente en horario de luz solar dentro de las 24 horas de recibido el presente y que podrá disponer del uso de la fuerza pública en caso de resultar necesario para el acabado cumplimiento de lo aquí dispuesto, debiendo labrarse acta respectiva de acuerdo a los artículos 213 y siguientes del Código Procesal Penal. Firmado Miguel Ángel Daimaro Posi, juez de instrucción. ¿Sí? Esa es la orden del allanamiento. Bueno, lo que estamos buscando es un celular, armas, de fuego. Así que vamos a proceder acá, quizás todas las armobiliarias, ¿sí? Dice la dependencia.